Hola chicos, hoy es lunes, buenos días Y como ya os dije en el vídeo anterior, hoy voy a ponerme a hacer el regalo del amigo invisible Y también tendré que ir a casa de Kikiyo porque allí dejaron todos sus regalos el viernes pasado Que yo no lo dejé Entonces tendré que ir hoy a dejar mi regalo y aparte a coger el mío Y nada, me he visto en un momentillo, saco a Dalí y en nada está aquí Elvira Que si no sabéis quién es, es la chica que viene aquí a limpiar la casa Es la madre de una amiga mía, puede seguir grabando el día de hoy y esas cosas Elvira, ¿quieres decir algo en mi vídeo? ¿Quieres decir algo en mi vídeo? No Pues ella es Elvira, es la madre de Elvira Saluda a tu chica Elvira Elvira, enhorabuena Todo el mundo llamar a Elvira, 67744193 Llamar a Elvira Guau, el salón, que cambio ya Con la fregona en el medio, bonito, ¿verdad? Elvira, di a la cámara quién es el que más te gusta de los vídeos ¿Quién te gusta más de los vídeos? Es que me gustáis todos, no puedo elegir Es que soy mi niño, los quiero todos Chicas, ya estoy aquí haciendo el amigo invisible Y es una mierda porque justamente quería grabar como lo estoy haciendo Para que lo vierais, porque está quedando muy, muy guay Pero ¿sabéis qué pasa? Que es que no puedo enseñarlo por dos motivos Uno, porque la persona a la que tengo puede estar viendo este vídeo Y puede decir, vaya sorpresa Y dos, porque supuestamente esto lo tendréis en primicia este jueves ¿Vale? O sea, este jueves cada uno de nosotros, de los youtubers que hemos participado en esto Subiremos a nuestro canal el amigo invisible Entonces, lo guay es que sea sorpresa Pues eso, me gustaría que vierais como está quedando Y no puede ser Hasta ahí Y aquí podéis ver todo lo que he usado Pero poco más Y ahora voy a un restaurante Que es de mis favoritos de Madrid Que se llama A tu gusto Hacen unos menús súper bien de precio Dos platos, postre, bebida Y es lo más Y yo siempre me lo pido para llevar a casa Así que, vamos al bar A tu gusto Y este es el menú de hoy Voy a pedirme lentejas con arroz Y de segundo Croquetas de jamón Pero en vez de con patatas, con ensaladilla rusa Que aquí me quiere mucho y me lo cambia ¿Dalit? Vamos, que quiero pedir ya Yo tengo una duda El amigo invisible supuestamente Tiene que saber que soy yo después O supuestamente es invisible y nunca se dice Porque vamos Los dos regalos que le he hecho Son con fotos nuestras Mirad que genial O sea, tengo las lentejas Croquetas Y ensaladilla rusa Todo esto, o sea Muy fuerte Igual es un poco demasiado para mí También te digo Sale humo de lo caliente que está ¿A que sí, Dali? Tú flipando Bueno chicos, como veis El día de hoy no es muy animado Es lo que pasa Hay vlogs más que son lo más Y otros que son un poquito más flojos Oye, no se sabe Porque el día puede acabar Pues muy emocionante Con estos compañeros de piso locos que tengo Pero, de momento Voy a ponerme a editar el vlog más Para que lo tengáis hoy a las 8 Antes de irme a clase Por cierto, aprovechando este momento Que estoy aquí Quiero deciros una cosa Y es que este año no tengo foto de perfil Ni de Twitter, ni de Instagram Ni de ningún lado Entonces me ha ocurrido Como el año pasado Porque ya lo hice Organizar como un concurso ¿Vale? Para que todos vosotros Podáis mandarme vuestras fotos Montajes De Navidad Con mi foto de perfil O cualquier otra foto mía Que os guste Rollo navideño Os dejo totalmente libertad Me acaban de pasar unos cuantos Este me encanta Para la cabecera de mi canal de YouTube Mira que chulo Aquí hay otro Y esta Bueno, vosotros mandarme Si queréis Con el hashtag UyNavidad O nombrándome por Twitter Y yo ya Elijo los 10 que más me gustan Y por aquí podéis votar En el siguiente vlog más Y todo eso Pues eso Sigo aquí editando Adiós Creo que hacía tiempo Que no tenía un día Como el de hoy Aquí llevo El regalo de mi amigo invisible No sé cómo me ha dado tiempo En volver la última hora A subir el vídeo de hoy Del vlog más Voy con el cohete en el culo Si mi madre ve esto Le va a dar un infarto Porque vamos Lo que no habéis visto ni la mitad Es que no me ha dado tiempo Ni a grabar Uy, qué niebla No sé si se aprecia en el vídeo Pero está la calle Llena de niebla Hola Parece humo Qué fuerte Pues eso Que voy a casa de Kikillo A dejar mi regalo A recoger mi regalo Y corriéndome voy a mi clase Pero corriendo literal No me he puesto ni el chándal Madre mía Enar, ¿cómo estás? Muerta Enar ha venido corriendo A la pobre Porque le ha dicho Enar, ¡corre! Que llegamos tarde Acabo de avisar a Kikillo Para que me baje El regalo mío Y yo darle este Porque no tengo tiempo Ni a subir a su casa Y gracias a Enar Por dejarme esta coletita Porque tiene unos pelos Que parecía a Tina Tarnet Y la segunda que le dejo Y la segunda que le pierdo Enar, hay que correr ahora Qué raro, ¿no? Cada vez que le veo Solo tengo que correr Es verdad Hemos quedado con Kikillo A mitad camino En la calle Montera Kikillo llamando ¿Sí? Y Kikillo está ahí Pues viéndote ¡Ja, ja, ja, ja! Un regalo Que sepas que es más bonito Envuelto, ¿eh? ¿Ya sabéis quién es? He editado el reggaetón tag Y tomo la cabeza ¿Eso qué es? Yo he visto el reggaetón tag A un montón de gente Pero yo no sé lo que es Pues en plan decir ¿Tu canción favorita del reggaetón? Pues yo no lo conozco Yo no puedo hacerlo Ah, yo sí Ah, vale, vale Hay gente que me lo ha pedido Lo siento Yo no puedo hacer el reggaetón tag Porque yo no me lo sé O sea, no me sé canciones de reggaetón Joder, hijo, yo no he comprado tantas cosas ¡Qué guay! ¿Lo quieres para ti, Enard? ¡Sí! Enard, ¿de quién quieres que es el regalo? Investigando cómo lo han puesto todo muy cuqui Yo creo que es de Albanta ¡Ay! Pues puede ser Pispireta ¿De quién? Pispireta Chicos Dos cosas La napolitana está para que te cagas Atención a mi pantalón Y me he dado cuenta de que mi mano También está Deduzco que es tinta del boli Del permanente encima Pero no es eso lo peor Porque el pantalón Bueno Lo peor es esto Mis zapatillas nuevas O sea Si se han quedado ahí Manchadas de permanente Para toda la vida Y son nuevas Creo que mi amigo Invisible Ha sido el más caro de todos Porque ha sido por culpa del amigo Invisible Me da algo O sea, quiero llorar Les he hecho manicure Como avanzado Muy fuerte Madrid No sé si se aprecia bien en el vídeo Pero que parece Halloween O sea, una ciudad de muertos vivientes Marina, qué guapa Con las coletas Marina va como en primavera Para Marina es otoño ¿Por qué? No me gusta el abrigo Porque en México no llevan abrigo Hola No le gusta el abrigo Porque le hace un pichelín Es que son como... Sí, bueno Chimo Bailando Qué asco tu cena, Erick Escena de... Escena de... Escena de... Cuando grabo el vídeo Y nada Pues eso Voy a comer aquí Dos sándwiches de atún Pues eso Erick Se ha caído el sueño, Erick Casi lo grabo Pero no me ha dado tiempo para grabarlo Estoy aquí editando el vídeo Y nos hemos emocionado un montón Dali, ya está Dali, pobrecito Nos hemos emocionado ¿Por qué? Dali, tranquilo, no te ahogues Se ha emocionado como nosotros Se fue alteradísimo Y es que no tenemos que hacer Mira, vamos a explicarlo Chicos, mira, en este jueves tenemos una Premiere De una peli muy guay Que es la que Albert estaba participando Que se llama Cántame, ¿no? Cántame Ah, vale, canta Hemos decidido ir a Premiere los cuatro Como somos los cuatro compis de piso Ahí súper amazing Y como nos llevamos tan bien Como nos queremos un montón y nos llevamos tan bien Hemos pensado ¿Por qué nos vamos los cuatro igual? Nos llevamos los Beatles El rollo como algo así como muy disfrazado Pero divertido Pues ya para hacer la gracia Y nos hemos emocionado Porque nos hemos visto los cuatro caminando juntos Y nos vamos a poner un nombre Un nombre, un bote Los cuatro Y haremos camisetas y todo Nos llevamos un montón de vídeos juntos Mínimo uno al mes Uno al mes Entonces hemos pensado que poco a poco Subiéramos vídeos Pero no, pero el rollo al mes No, a lo mejor Y de los cuatro De los cuatro, cuatro juntos Cada vez que se suba ese vídeo De los cuatro juntos Será con ese nombre ¡Uuuh! ¡Ay, tía! Genial ¿Y tú me lo llamaríamos? No, vale, decídlo No, no Eso el día del estreno Lo presentamos Venga Nuestro nombre ¡Uuuh! Y chicos Os dejo ya, ¿vale? Voy a seguir editando el vlog más de mañana Y nos vemos mañana un día más Porque voy a editar y poco más Así que nos despedimos ya, ¿no? ¡Uuuuy! ¡Uy! 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 ¡Adiós!